Levátenme la mano, levátenme la mano Nuestro amigo William Shep Castro, ya nos encuentro Ya le va el reportaje Y lo que está sonando señores Bueno, vamos a la chicada con joyas Los organizadores ahí ¡Sí! ¡Au! ¡Vaya William Shep! ¡Vamos a la chicada! Por allá tengo un ratito Se llama la chingada Me gusta tomar tequila Y ya nadie le pido nada Yo me voy allá hasta el pueblo Y en la época del año Cuando tu honor Yo celebro mi cumpleaños ¡Me voy pa' la chicada! 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 Me gustan la chinechana y la carrera de caballos Los que están grabando, se va pa' la chingada Los que se me quedan viendo, se va pa' la chingada Los torbilones, se va pa' la chingada Y los que no están bailando, se va pa' la chingada Se va pa' la chingada, eh Claro que sí, se va pa' la chingada, muchachos Se va pa' la chingada Los torbilones, se va pa' la chingada Los torbilones, se va pa' la chingada Con todos los disuperables Y la gente bella, no baila, baila por todos lados Se va pa' la chingada, se va pa' la chingada Pero les sigo cantando a las solteras y cansadas Los que no están, se va pa' la chingada Los que están grabando, se va pa' la chingada Los que no vinieron, se va pa' la chingada Los que sí vinieron, se va pa' la chingada Todos los aburridos, se va pa' la chingada Los que no están bailando, se va pa' la chingada Los que están alegres, se va pa' la chingada Pero con los disuperables, se va pa' la chingada Bueno, la gente que vino a bailar, que me den a bulla Vamos a pasar a la chingada y vamos a disfrutar de la noche Tenemos bastante música para que ustedes sigan bailando Y disfrutando junto a su pareja Con la música en vivo de Miguel Ángel Zuliz, Marín Marquesa Por supuesto, vamos a con placer a los amigos de la congregación Santiago Apóstol Hoy presentando este concierto y noche bailable Con Miguel Ángel Zuliz, Marín Marquesa El honor a Santiago Apóstol Bueno, el llamado a los señores auxiliares Para que, bueno, vayan hasta donde se encuentra La mesa de la junta directiva, por favor Ahí nos indican a todos los auxiliares, por favor Allá los necesitan, donde se encuentra la junta directiva Así que, por ahí nos escuchan Allá los necesitan Necesitan algo urgente que tratar en esta noche Así que, con los amigos auxiliares La fiesta continúa No quiero seguir sentado No me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado Yo me quiero divertir Yo quiero chupar Y con la mentira tomar Yo quiero cerveza Hasta que pate la cabeza No me importaría Mi vida es que está todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Insuperable ¡Vamos a Pirulino! ¡Vamos a Pirulino! Cantando con mis amigos No voy a parar la parra Que me sirva gota chela Que esta noche no se para En la buena madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar Y con la mentira tomar Yo quiero cerveza Hasta que pate la cabeza No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Bien loco en la madrugada Me sigue la policía Yo quiero seguir tomando Lo que no acabe esta alegría Yo quiero ocupar Y con la bandera iré a tomar Yo quiero cerveza Hasta que pate la cabeza No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Que me pasen otra chela Y que cambien este ritmo Yo quiero chupar Y con la mentira tomar Yo quiero cerveza Hasta que pate la cabeza No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Me tomo todo el día Y todo me da vuelta Y todo me da vuelta Me tomo una cerveza y todo me da vuelta Me tomo una tranquila y todo me da vuelta Venga, para esto chupa Toma, para esto chupa A bailar playa Música Un, dos, tres, cuatro Música Todo el mundo sabe que borracho se cae Todo el mundo sabe que borracho se cae haciendo el paso Me puse un andar, se cae, se cae Si, quiere bailar, se cae, se cae Parante, pa' atrás Se cae, se cae Se quiere bailar, se cae, se cae La puerta, la puerta, la puerta, la puerta Siente el pasito del que se cae Siente el pasito del que se cae Mujer Pero el hueco se sabe como un borracho se cae Así es todo el paso Me he quitado Se cae, se cae Quiero se caer Se cae, se cae Pararte para tránsito Se cae, se cae Quiero parar Se cae, se cae La vuelta, la vuelta, la vuelta Haciendo el pasito de mi se cae La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Haciendo el pasito de que se cae ¡Misqueño! ¿Dónde están los amigos de las Lomas con la mano arriba? La gente de las Lomas con la mano arriba Los amigos del Boquerón también, amigos del Temal Para todos los visitantes ¿Dónde están las mujeres? Están mujeres con la mano arriba, mujeres Mujeres con la mano arriba, ahora los hombres ¡Hombres con la mano arriba! ¡Ven a bailar! ¡Huy bien! ¡Ven a gozar! ¡Coto queda insuperable! ¡Coto queda insuperable! ¡Coto queda insuperable! ¡Coto queda insuperable! Todas horas, todas horas, que no entiendas Que no entiendas, que no entiendas Cuando crees que tú, yo quiero ver de nuevo En todas las casas, que no entiendas Cuando crees que tú, yo quiero ver de nuevo En todas las casas, que no entiendas Que no entiendas, que no entiendas Cuando crees que tú, yo quiero ver de nuevo En todas las casas, que no entiendas Que no entiendas, 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 que no entiendas Porque ahora pienso en mí Más que ayer, mucho más 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 Pero mientras me olvidan, me imagino que la mía y me hagamos cada vez Yo creo que yo te voy a gritar, su amor no se cotiza, no tengamos ya que ver Pero que necesidad, para que te tuve un amor Y todos los libertadores, se te pade y te mate, se te da, da, da Pero que necesidad, para que te tuve un amor Yo te quiero ver, que me encanta, rey y soñar, bailar sin mi amor, te quiere frenar Yo también quiero de Kiché Yo también quiero de Kiché Yo también quiero de Kiché Pero si te celebran, quisiera que jamás, pero vio usted, nunca fue Pero mientras el día, me imagino que la mía y me hagamos cada vez No, 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 no Yo creo que yo te voy a gritar, su amor es que no digan, no tengamos ya que ver Pero que necesidad, para que te tuve un amor Y todo la libertad, se te está de ir, te mate, se te ataca, da, da Y que te Sant으로, pero que necesidad, para que te tuve un amor Y todo el día, yo le quiero verte, te ataca y soñar, bailar sin mi amor De la estrella La misma familia Continuamos con la música La invitación por la que todo el mundo pase a bailar Cerrando con brochas de oro la feria de Jalda Lomas Con Miguel Alcantzul y su marimba orquesta Todo el mundo a la pista Siga bailando Yo también le voy a conocer Para los amigos de la Sanzuela Recordando Si es verdad Yo quisiera que te cante tanto Y sabe que te quedes un rindo Porque la tengo que decir Déjame Tu te pedida para mi fue dura Si es verdad que te quedes un rindo No te cuento hacerlo así ¿Qué estás buscando? Por la calle gritando Esto me está matando ¿Qué estás buscando? Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin mí Tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin mí Tú sin mí Dime que me voy a ver Y esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin mí Tú sin mí Y me llevo de poder Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta